A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora desde el distrito de Sachaca, en Arequipa, con el señor George Enrique Hidalgo Poco, el regidor de la Municipalidad Distrital de Sachaca. Que gusto saludarlo, regidor. Muy amable. Gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú. Muy amable. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias también por invitarme. Bien, tenemos una información que se está solicitando, en el caso suyo, ha solicitado declarar a Pedro Castillo persona no grata en Sachaca, Arequipa, y ello debido a que durante su discurso de 28 de julio, el presidente Castillo se atribuyó una obra que fue gestionada en el año 2012. Coméntenos, por favor. Efectivamente. Bueno, el día 28 de julio en el hemiciclo del Congreso, el presidente de la República hizo mención a esta obra, luciendo como si fuera parte de su gestión, inclusive añadiendo que había invertido 19 millones y otros hechos, ¿no? Lo cual es completamente falso, ya que esta obra parte desde el gobierno del expresidente Oriento Mala, donde se inauguró, donde se comenzaron a hacer perdón, los, el convenio entre la municipalidad distrital de Sachaca con el IGP, porque este terreno donde fue construido el centro vulcanológico le pertenecía a la municipalidad, le está designado para hacer un parque. Pero por temas de accesibilidad decidimos entregar al IGP para que pueda generar este proyecto, porque es un megaproyecto en realidad. Y recién en dos mil diecinueve, en agosto de dos mil diecinueve, ya se va a cumplir exactamente otro año más, el IGP dispuso el inicio de esta obra mediante una resolución gerencial, me parece que es la cero once dos mil diecinueve del IGP. Y bueno, recién se hizo esta obra y el presidente Castillo trata de atribuírsela, ¿no? Como si fuera suya. Eso quiere decir, regidor Hidalgo, que durante la gestión, durante el año de gestión de Pedro Castillo, no se ha tocado en ningún momento esta obra. O sea, no hubo... Para nada. Para nada. En realidad no hubo ninguna gestión mínima, según lo que yo tengo conocimiento. Bueno, en realidad esta obra es, como yo lo comenté, desde el IGP, no es de la municipalidad distrital, pero por estar en la cercanía tenemos comunicación constante. Y según lo que tengo conocimiento, no hubo ninguna intervención del presidente Pedro Castillo. En nada, según lo que puedo saber. Inclusive esta obra se fue ejecutando, tuvo algunos problemas en el tema de la ejecución, fue un tema de que la empresa lo recontratiza, renunció, pero según lo que yo recuerdo, no tiene absolutamente nada que ver el presidente Castillo en la ejecución de esta obra. Y usted ha planteado que se declare persona no grata al presidente en Sachaca. Así es. Esto nace en realidad a simplemente respetar los valores básicos que debemos tener con cualquier político, que es seguir a la verdad, al honor y no mentir a la población. Y menos que las falsas expectativas sobre nuestro trabajo para tratar de atribuirnos alguna obra, si es que no tenemos nada que ver en esto, ¿no? Es una falta de respeto a las personas que no estoy involucradas en este proyecto, una falta de respeto real para las personas que han trabajado para que este megaproyecto sea realidad. Inclusive parte de la municipalidad en el momento de la gestión, cuando se tenía que dar el terreno, también intervinió. Fueron muchas cosas que para mí, en lo personal, según los valores que yo tengo y según los valores que yo creo que son correctos y que sobre todo los políticos debemos tener, eso nos falta completamente el presidente Castillo al que le atribuese a esta obra. ¿Y cuál es el temperamento que han adoptado el resto de colegas regidores y tanto el alcalde luego de presentar esta propuesta suya de declarar persona no grata en Sachaca al presidente Pedro Castillo? En realidad no he tenido el momento para hablar con el señor alcalde, cada uno tiene su agenda completamente separada, al día de hoy inclusive he estado visitando obras, yo fiscalizando la gestión. Pero respecto a nosotros, mis colegas regidores, según los que he podido llegar a conversar, sí están completamente de acuerdo, ¿no? Que les parece injusto realmente que el presidente Castillo se atribuye a esta obra. Y además tengo entendido, si no corríjame, que también el presidente adelantó que la obra será inaugurada el 8 de agosto en Arequipa. Exactamente, y según tengo entendido, el presidente va a venir al distrito de Sachaca. Me parece que va a ser la primera vez que va a conocer el distrito. Bueno, será motivo, ¿no? Supongo, para que conozca. Y así mismo le hago un llamado al señor presidente para que en este momento donde va a conocer el distrito, va a conocer la obra que se atribuvió, adopmea culpa y acepte y reconozca los verdaderos actores que han habido en esta obra. Yo realmente no tengo ningún interés personal, no hay ningún tinte político en esta declaración, no tengo un interés extra. Yo ni siquiera soy candidato en estas elecciones municipales y regionales. Solamente quiero que se haga, que se diga la verdad. Y es lo que exhorto. Ni siquiera tengo nada en contra o a favor del presidente de Castillo como tal. Simplemente pido que se respeten los valores que debemos tener nosotros políticos y el deber y la responsabilidad que tenemos para darle a la población sobre nuestras cuentas como gestión. Y sobre todo que se actúe con transparencia en el ejercicio público, ¿no? Que es un valor fundamental. Exactamente. Siendo la primera autoridad de la nación, debería dar el ejemplo, ¿no? Y no un joven regidor de un distrito en una provincia debería tratar de enseñarle un tema como este. ¿Qué edad tiene usted el regidor? 25 años. Es uno de los regidores más jóvenes en el país, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas, las principales necesidades ahí en Sachaca? Bueno, en Sachaca tenemos un distrito bastante complicado. La verdad que somos un distrito que, según el INEI, tenemos tan solo 21.000 habitantes aproximadamente. Pero según datos reales que tenemos en la municipalidad, tenemos más de 50.000 habitantes. Tenemos una cantidad aproximada de más de 30 pueblos jóvenes en el distrito de Sachaca. Tenemos una parte residencial en pueblos tradicionales. Y, bueno, en realidad, tenemos la necesidad más grande que tenemos, que yo considero, era el proyecto integral de agua para los pueblos jóvenes, porque no tenían agua. Gracias a Dios, después de 25 años prácticamente, casi mi edad, tiene la intención de crear este proyecto en Sachaca. Se ha logrado, hoy me pareció un 70 millones por la empresa CEDAPAR en el distrito de Sachaca. Pero, bueno, tenemos otras residenciales que cerrar, ¿no? Como el tema de infraestructura, el tema vial, entre otras cosas. Dentro de nuestra gestión hemos tratado de cerrar lo máximo posible. Estamos dejando, esperemos, de que el gobierno regional nos dé la partida presupuestal para poder ejecutar la posta de Sachaca, ya que no solamente tenemos dos postas para un distrito de 50.000 habitantes imagínico. Estamos construidos dos mea colegios, de una inversión bastante grande. El tema vial en los pueblos jóvenes son bastante las necesidades realmente que tiene el distrito Sachaca para poder resucionar. Y, bueno, realmente no tenemos ningún apoyo del gobierno nacional, ¿no? Ni otro tipo de gobiernos. Regidor George Enrique Hidalgo Poco, regidor de la Municipalidad Distrital de Sachaca, en Arequipa. Yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación. Con seguridad vamos a seguir compartiendo mayor comunicación en los próximos días, ¿no? Felicitarlo, usted es joven, pero en realidad hace gala de transparencia, de veracidad, que es lo que necesitan muchas personas que ingresan al ámbito público, ¿no? Al ámbito de tomar compromisos, ¿no? Sea en el ámbito local, regional o en el ámbito nacional gubernamental. Yo le agradezco y lo felicito, ¿no? Usted es bastante joven. Sigan a esa senda. Un abrazo. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.